Tras varios días de fuertes tormentas y lluvias intensas en toda la provincia de Huelva, Endesa, en coordinación con organismos públicos como Protección Civil y el 112, entre otros, ha puesto en marcha su plan especial de contingencia. Aquí en la provincia de Huelva se ha contado y se está contando con más de 80 personas y más de casi 50 vehículos en total. Una vez que las inclemencias meteorológicas llegan a nuestra provincia, Endesa pone en marcha una serie de actuaciones para prevenir que los usuarios se queden sin luz. Por supuesto, la empresa intenta prevenir los cortes de suministro con acciones que están en marcha durante todo el año. Las tareas de mantenimiento desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre no se para. Se está trabajando continuamente en diferentes campañas dependiendo de la temporada del año. Las líneas del tendido eléctrico sufren sobre todo por dos factores importantes. En la zona de la costa y donde hay plantaciones, los fuertes vientos arrancan los plásticos que se enredan en los hilos de los cables de alta tensión. Otro de los grandes problemas son los nidos de cigüeña. Los plásticos enredados, que hacen de vela y te lo tumba todo. Y luego los palos de los nidos de cigüeña, con el viento se mueven, suelen estar mojados porque llueve y eso provoca el defecto que hace que haya cortes. Como ejemplo de estos episodios, un campo de naranjas de Lepe ha sufrido uno de estos percances. Los operarios de la compañía han tenido que entrar para restaurar el suministro. Cuando viene temporal, normalmente siempre tenemos problemas de este tipo. Hilos en el suelo y muchas veces incluso apoyo. Endesa ha movilizado un equipo humano de 545 personas en toda Andalucía, además de 251 vehículos y 91 grupos electrógenos para garantizar el suministro a las zonas que se vean más dañadas por el temporal.